Esto es, esto es Vale, hay que adivinar las películas, ¿vale? Normalmente suelen ser películas bastante conocidas My House, My Rules, My Coffee No sé por qué pienso en Thor Ah, pues no Segunda de esto ¿Una cabaña? ¿Un elefante? Hostia Sí, he escuchado rap, sí Frank T, Violadores del Verso, Eminem SFDK ¿Alguna idea? No tengo ni idea de qué peli puede ser esta, eh Doctor Strange ¿Qué peli es esta? No, ni he jugado al Halo, ni he visto la serie de Halo Estoy perdido, eh The others No, que va No, no lo es, no lo es Esto ya me suena más Esto ya me suena más Hostia Knives out He pensado en Knives out también, ¿sí? Sí, Knives out Buena Buena, buena ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasa a la siguiente? Share Copy, no Hide guess, no Vale En un clip Vale, clips de un segundo Venga Venga ¿Qué le pasa a esto? ¿Me sigues por terror en Chernobyl? Hostia, que guay Gracias, Gerardo Bienvenido Hostia, que guay Me gusta que sea por esa película Oye, ¿qué pasa a esto? O sea, hay como varios de estos O sea, hay como Hay el de framed El de frames El de El de películas O sea, el de clips O sea, puede eliminarlo Por el póster Por el clip Pero claro, si es que el clip No va, tío Y por el frame Vale, pues tenemos las tres Espérate Framed Esta que guay Pero ¿cómo puedo ahora yo Poner otra? Venga, ok No, no quiero support Ah, mira, mira Ahí hay varios ¿Pero cómo paso a la siguiente? Ah, vale Una cada doce horas Vale, vale Fuera Es que esto no va A ver el póster Es que diría que es la de la Babysitter Pero no tengo ni idea O sea, no tengo ni idea ¿Bad? ¿Bad? ¿Ladies? Alguien se le... ¿Badies? ¿Cuál es? No ¿Badies? No, tampoco Yo creo que es ¿Ladies? Algo No ¿Badmoms? ¿Badmoms? No Bridesmaids ¿Por qué me decía que no? Ah, porque va junto ¿Cuál es esta? No me suena Hostia, qué mal Los pósters, tío Vale Vale, vale Esta es la de Todo en todo Todo, toda la vez Everyone, everywhere Every Everywhere, everywhere All out-ons Yeah Yeah Hostia, qué chungo esto, eh Esta es familiar Pelifamiliar Pelifamiliar Oye, ¿cómo eran los otros? Espérate, déjame mirar los otros juegos que había Oye, ¿por qué se me han cerrado los otros? Este Este no va, ¿no? Hemos quedado ¿Se pongo otro día? Este da rabia Porque este no va ¿Será porque tengo esto? Nah, el de Movedale No va Hostia, qué rabia Este mola Porque es de un segundo Entro al de Framework Porque aquí puedo ir a otros Numble A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo esto Nah, esto es una mierda A ver Plot Worlds Guess the name of the movie Using a few Plot Ah, o sea Solo con Con Italia Tengo que adivinar Por cierto Este póster aún no lo hemos sacado O sea Una película italiana, ¿no? En este caso Bajo el sol de la Toscana Es que no sé cómo se dice En inglés Esta se titulaba Under the Tuscan Sun No, ¿eh? Italian American Caníbal Holocaust No, porque no es americana Además Pone que Lost is Loved O sea Perdió su primer amor Se enamoró Al primer no sé qué A ver Capullos Leer lo que pone ahí Dejar de decir Tonterías Había una Que se hizo muy famosa Pizza No sé qué Licorice Pizza Esta Tampoco Basada en una novela Esta es la boda Del mejor amigo Esta ¿Tú crees? No, que va Mira el póster Que va Que va Que va Ni se parece Nah Highspray No sé cuál es No sé cuál es Highspray No me suena Esta podría ser La boda Del mejor amigo Esta sí No Uy Chicas malas Bad girls ¿Cuál es esta? ¿Os suena? Mientras vamos sacando La italiana A ver Vamos a escapar Vamos a hacer otra Venga Europe Ni puta idea A ver Salto Que peliera Hostia El padrino Tío Era el padrino Clueles Vale Yeah Buena Buena Ah Ya sé cuál es Esta es la del negro ¿Cómo se llama? Una que es un póster Que sale un negro Así de neón ¿Cómo se llama Esa película? Light moon Esta moonlight Light moon Esta Yeah Uf Que amarillo Bueno A ver esto Que esto está guay También Ah vale Vale Play Unlimited Vale Vale A ver Hay un atentado suicida Una operación Bleed lens An impaired vision Love one's life Ace operation Flower show Flower girl Tramp Love Black and white Millionaire Silent film Blind girl ¿Del año 31? ¿Os suena? ¿Puedo ponerle traductor o qué? Oh maravilloso Vale Vale tenemos Intento de suicida Operación Ceguera y problemas de visión Amor de la vida Operación de ojo Tienda de flores Niña de las flores Vagabundo Amor En blanco y negro Millonario Película muda Chica ciega Pequeño vagabundo Publicado En el 1931 Charles Chaplin City Lights Venga ¿Sí? Sí, sí Lo era Entiendo Porque No hemos perdido Una vida Bueno Vamos haciendo esto también A ver esta Yo es que hubiera dicho Pequeña mi sunshine Pero no tengo claro Minions No, son personas Tío Ah Austin Powers Joder Es verdad Muy bien Nada más Vamos a esta A ver Nueva York Corrupción Perdida de un ser querido Asesino Brutalidad policial Habitación de hotel Aplastar Inmigrante Sicario Capacitación Venganza Asesinato Soledad Vecino Amor trágico Película de culto Neonegro Neonua Relación compleja Del 94 No tengo ni idea John Q No, 94 No Guns of No, pero del 94 Guns of New York Es del 2000 y pico Hostia Ni idea 7 no Que tendrá que ver 7 aquí Vale Vamos a poner Pulp Fiction No Ni 7 ni Pulp Fiction Hostia Ni idea Pues imagínate ¿Cuál puede ser? Vamos con el siguiente póster Y vamos pensando ¿Alguien la saca? Ya sabes Pues dile a capullo Carlitos Güey Carlitos Güey Que esta es fácil ¿Cuál es? Decídmela Bueno, no tengo ni idea Coco Claro, es que no lo he visto Ah, por Coco Muy bien, sí Que Guns of New York No es de El profesional Ah, León Pero es del 94 León, vale Es León y ya está Muy bien Era León Muy bien Muy bien Vale, a ver Del 2019 Fiesta de cumpleaños Elecciones privadas Sótano Comedia oscura Artista Clase obrera Cilio psicológico Diferencia de clases Ama de casa Tutor Familia Familia del crimen Desempleados Parásitos ¿Cómo se escribe Parasite? Parasite Ah Bien American History X Solo he leído Neonazismo Y ya sabía Que era esa Basada en un video En el juego O musical ¿Estas son los intocables? No 2020 Basada en un juego Del siglo XVIII Guerra Revolucionaria El año 2020 Cats No, Cats no puede ser ¿Qué musicales? Los Miserables Pero es del 2020 No Ah, claro Está en inglés Pero es del 2020 Esta, eh No hay ningún remake De Los Miserables Bueno ¿La sacáis alguna? Orgullo y prejuicio Joder, que buenos sois Tío Muy bien Muy bien Muy bien Paos Muy bien A ver Esta Oye Muy bien Esta Musical 2020 Show en escenario Biografía Basada en el juego Musical Obra filmada Teatro en vivo Si no tengo ni idea 2020 ¿La La Land? No, pero no puede ser La La Land es más antigua ¿Cuál puede ser? Todo nos queda una vida Hamilton Sí Oye Paos Alucinando me tienes Que lo sepas Alucinando Alucinando Me tienes Dame un segundo Alucinando Alucinando Para ti Muy bien Muchas gracias Te has ganado Una suscripción Vale, a ver Resistencia Holocausto Hambre Segunda Guerra Mundial Prisionero de Guerra Patria Geto Deportación Esta debe ser 2002 Pianista El pianista The pianist Yeah No, el pianista El pianista Vale Seguimos con estos de aquí A ver Joder Joder Hoy Alan Gracias Por recadar Una sub Mi Sunshine Lo he pensado ¿Eh? Sí Peliculote El que no lo haya visto Se está perdiendo Un peliculón Que lo sepáis Vamos a hacer un par De cada ¿Vale? Así Ah Hostia El silencio Los corderos ¿Cómo se escribe? Ah Silencio Vale Yeah Vale Tramas Vamos a hacer dos de tramas Dos de la otra ¿Vale? Víspera Daño nuevo Guionista Celos Mayordomo Pérdida del sentido de realidad Diva Engaño Negro Rompiendo la cuarta pared Esto es Woody Allen Actor envejecido Locura Blanco y negro Estrella de cine mudo De los años 50 La casa de los líos Hombre mantenido ¿Os suena? Ya a mí también se me quedó la este del minus válido Sí No, pero la antigua Tiene que haber una antigua No, pues no es la casa de los líos ¿Cómo era aquella de la familia? En Navidad Que era Ay, ¿cómo se llamaba aquella? Una antigua, antigua Una de una familia en Navidad De los años 50 Eh ¿Quién vive aquí? No Eh ¿Qué bello es vivir? No, es del 46 Pero es de esta época la que yo digo Pero en blanco y negro Que era Que era Ay, era Eh Ay, ¿cómo se llama? Ah, sí Pues digo que bello es vivir Tienes razón Yo digo que bello es vivir Pero hay otra La casa de los líos No Qué bello es vivir Hay otra Hay otra Navideña de los 50 Eh Eh No Pues tiene que ser Que bello es vivir Tío Pero es del 40 y pico Pone ahí Pero no hay un guionista Ni celos Ni mayordomo Estudio de cine Estrellas de cine mudo Actor de envejecimiento ¿Alguno la saca? Es que no me suena ninguna No me suena nada, tío Perdemos Bueno, pues perdemos y ya está Perdemos Era Sunset Boulevard El crepúsculo de los dioses No lo he visto, ¿no? Vale Vamos a por los póster Si alguien lo saca sin que haga nada Que me lo diga, ¿eh? ¿Alguien lo saca? Hellraiser, no Es la del Danny DeVito Y los gemelos golpean dos veces Eh... Twins No Inception No En busca de la felicidad No 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 sé cuál es No me suena ¿En la misma? Geostorm ¿Cuál es esta? Hombre, contact Hostia, no lo veía, ¿eh? Contact, contact A ver, vamos a jugar a las tramas Ah, es solo uno por día, vale Pero no hay calendario aquí ni nada Joder, limitado Bueno A ver Basado en novela o libro Grupo de apoyo Doble identidad Nilismo Como lucha De Fight Club ¿Se escribe así? Ah, Fight Club y ya está, vale No es D Es Fight Club Yeah Elfos, enano, orcos El señor de los anillos The Lord of the Rings Yeah Prisión Prisión, corrupción Brutalidad policial Celta de prisión Delincuente Junta de libertad condicional Fuga de la prisión Encarcelamiento injusto Incriminado por asesinato En 1940 Diría que es un huracán Carter Pero quizá huracán Carter Es de más tarde 99 Huracán Carter Es del 99 Ah, esta sí que es Sound Redemption Exactamente Cadena perpetua No Lo hemos escrito mal Había que ponerlo entero No Es del 94 Pero se inspira en 1940 Vale, a ver Esto es a través del pianista Otra vez Se repiten Supongo que si las cagas Se repiten Esta era ¿Cómo era esta? Ah, esta, esta, esta ¿Cómo era? No me acuerdo del nombre Que hemos leído antes El crepúsculo de los dioses Esta Sunset Boulevard Vale 2019 Amor prohibido Enamorarse Fibrosis crística Desventurados amantes Amor verdadero ¿Cuál es esta? ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena? 2019 Bueno, vamos a tirar para los calendarios estos A ver Esta sí que me suena ¿Qué es esto? Minions No creo No No es minions Es un minion ¿Será la otra? Ah, es que era la otra Era la otra Joder, que marrón ¿Cómo se escribe esta? Animal Farm Ah, sí Es pirata del calibre Muy bien Qué listos sois ¿Y esta? ¿Listos de mierda? Esta es Moonlight ¿Otra vez? No No es ¿La sacáis o qué? ¿Alguien la saca? No No es capitana Marvel Pero puede ir por ahí, eh Puede ir por ahí Yo también habría dicho capitana Marvel, eh ¿Alguna idea? Sonic No No Thor La cuatro Lost and Thunder Muy bien Muy bien Buena esa ¿De esta qué? Del 2019 Amor prohibido Voy a volver a probar A ver si funciona Lo de Lo del otro Esto El movie El movie Dale Que no funciona esto, tío No sé por qué Esta página no funciona 300 Pero es del 2019 365 días No 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 es No Y esta no va Qué lástima Bueno, voy a probar en otro navegador A ver si en otro navegador funciona No, no funciona No funciona Saltar, vale Hotel, empleado, Arizona, ducha, lluvia, motel, taxidermia, dinero, secretario, blanco y negro, cadáver Enfer... ¡Dios mío! Debe ser psicosis, ¿no? Psycho, espera, perdón Psycho ¿Cómo se escribe psicosis? Se ha hecho Se ha hecho psicosis Rebelde, androide, asteroide, astronave, batalla espacial, nevada, colonia espacial, sable de luz De los 80, Star Wars, tío ¡No! ¡Joder! La de los Jedi ¿Cómo se llama la primera de Star Wars? ¿Quieres que lo ponga así? Sí La segunda, bueno 2010 París, espiar, filosofía, alegoría, sueño Esta es Inception Esta es Inception, esta sí American History X Se repiten, ¿eh? Esta es el padrino Esta es... Esta es... Esta es... Los 12 hombres del patíbulo 12 hombres sin piedad ¿Sí, ves? De... Twelve Angry Men Yeah Buena Yeah A ver, inteligencia artificial NASA, astronave, expedición futuro Esta es... El... Esta es... Interestelar Inter... Inter... Est... 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 Yeah Enfermera, novela, oregón, manicomio, amistad, hospital Esta es... Alguien voló sobre el nido del cuco Yeah Parasite Parasite Novela, florida, 1970 Mass Murder Irlandés, americano, tráfico de drogas, gángster, biografía Historia verdadera, asesinato, crimen, sangre, mafia El padrino 2, ¿no? O el padrino 3 Siendo del 90 El padrino 3 O... Goodfellas Exactamente Goodfellas De Goodfellas No, no era Goodfellas Buenos muchachos Goodfellas Vaya, pero era sin el de Goodfellas Era Goodfellas y ya está Ah, mira, y aquella era 5 pies de distancia 5 feet apart Vamos, vamos, póster Cuando se os ocurra Decirme ya o algo Y la paro, ¿eh? Yo la pararé los 10 segundos Siempre Chicas malas Chicas malas Mean Girls Con Lindsay Lohan Sí, sí Yeah ¿La sacáis? ¿Sigo? Nada, para que vean El lugar, para que vean ¿Sigo? Up Don't hang up Don't look up Yeah No lo he visto, ¿eh? La verdad que no tiene ninguna ganas de verla Lo paro en el 15 ¿Toro otra vez? ¿Es la de Thor? No puede ser, ¿no? ¿Alguna idea? Guardianes ¡Muy bien! ¡Oye! 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 Me viene el show de Truman Pero no creo No tenía tantos colores ¡O sí! X-Men Días del futuro pasado ¡Qué buena! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Totalmente Totalmente X-Men Days of Future A ver Days Of Aquí está Muy bien Muy bien ¡Bravo! Ni idea ¿Qué sacáis de aquí? Yo saco al hombre de mimbre Pero Black Panther ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Hostia! ¿Cómo lo habéis sacado? Flipo con vosotros Tío Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea, ¿eh? Es que la mayoría no las he visto Tío Muy bien Muy bien Alan, tío ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Es Carface Venga No Es Carface Tiene color Tiene rojo No Man by Zox No está No Es Carface Tiene rojo Get out Get out Get out Bravo 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 Climax 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 Estará No, no está Climax Lux Eterna Iron Flux No, Lux Eterna No está Hijo Hijo de Remil A que A que parecía Climax Gracias Nah Es Es el Endgame O una de estas No 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 Soho No ¿Cómo se llama la otra? La que salió hace poco Que le hicimos vídeo Last Night in Soho Sí Pero no, no No es Last Night in Soho Star Wars Star Wars te lo compro Force Awakens Muy bien Una de estas era Sí, sí Muy bien Lights out Hostia Podría ser Pero no creo Nah Hostia Ni idea Ni idea Ni idea Superbad ¿Cuál es esa? No No sé cuál es No sé cuál es Vamos a las tramas Hemos hecho 14 En las tramas A ver Para estas de Lord of the Rings ¿Cómo que no? Ey No se te dan por culo Bueno, a ver Fight Club Es que al final se repiten Esta era esta de Sunset Boulevard O no sé qué hostias Si lo pongo en castellano ¿Me lo cogerá? A ver Voy a probar No American Es que se repiten Tío Está psycho Ahí The Lord of the Rings Two Towers ¿Tampoco? Ah, ahí está Por culo No me gusta esto Póster Vamos a los póster Que me ha divertido No Naufrago ¿Cómo es Naufrago En inglés? ¿Cómo es Naufrago En inglés? La red social No creo, eh Yo creo que es Naufrago También Pero Naufrago No Se escribe Naufrago Castaway 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 ¿Es Naufrago? Castaway Ah, vale Yeah Esto es el señor De los anillos, ¿no? ¡Ah! ¿Alguien la saca? Rogue One ¡Muy bien! ¿Minions otra vez? No Oye GoldenEye No 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 time To that Yeah Buena 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 Buenísima Buenísima Uy ¿Qué ha pasado? No sé qué he hecho Va de igual Es que me molaba hacerlo de El movie de Eil este, tío Pero no sé por qué no va Es que da rabia que este no vaya, tío Este era divertido No sé por qué no carga No sé por qué no va 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 No sé por qué no va